El español la segunda y se notó un poco la confianza en una distendida conferencia de prensa. Ya, el inglés es como mi primera lengua. Sabemos que él es muy bueno imitando a lo mejor de Nico Masu, si hay alguna sorpresa al respecto. I have to let my hair grow for six months for this.